Hola, soy Alicia Cañellas. Te doy la bienvenida al vídeo de Ideas Clave correspondiente a la quinta y última unidad del curso Realidad Virtual en Educación, organizado por el INTEF. Esta última unidad del curso es principalmente reflexiva, crítica e incluso un tanto filosófica. En las siguientes pestañas revisaremos los beneficios y potencialidades de la UBR en educación, así como sus riesgos. También nos centraremos específicamente en ciertos aspectos éticos con la finalidad de perfilar posibles fórmulas que nos puedan ayudar a abordar estos temas con el alumnado. Algunos de los beneficios y potencialidades del uso de la UBR en el ámbito educativo pueden ser, por ejemplo, que ésta potencia la experimentación ubicua en primera persona. Facilita vivencias inmersivas motivadoras y memorables con la ayuda, por ejemplo, del storytelling y o la gamificación. Permite abordar procedimientos in situ para facilitar el aprendizaje. Potencia también la práctica de competencias y habilidades en el alumnado a partir de la propia creación de este tipo de experiencias. Permite trabajar casi cualquier materia. Es universal y accesible. Promueve la filosofía del hazlo tú mismo y el aprender haciendo. Y además, el docente, en definitiva, puede utilizar dichos recursos UBR para pasar de ser un papel meramente instructivo al de agente facilitador de experiencias, orientador y potenciador de la reflexión crítica respecto al uso de esta tecnología. Según las características del recurso UBR que trabajemos, este puede utilizarse como un recurso previo, posterior, integral, por fases o puntual. En los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso, te ofrecemos una descripción más detallada de cada una de estas posibilidades de uso, así como algunos ejemplos concretos. En cuanto a los riesgos relacionados con esta tecnología, aparte de las recomendaciones previas básicas a tener en cuenta antes de iniciarnos en la UBR, en los recursos de la plataforma de esta unidad también encontrarás algunas indicaciones centradas más específicamente en posibles riesgos de salud para saber qué hacer en estos casos y en la necesidad de contar con un documento de consentimiento informado previo al uso de la UBR. Por otro lado, pondremos también especial atención en las posibles problemáticas de tipo ético que, como cualquier otra tecnología, la UBR también puede comportar. ¿Pueden ser neutrales las tecnologías? ¿Qué valor se les debería asignar? En esta unidad promoveremos mucho la reflexión para intentar dar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con aspectos tecnoéticos en torno a la realidad virtual. La tecnoética es la especialidad de la ética que precisamente se encarga de estudiar la técnica, hoy en día ya tecnología, y sus implicaciones morales. En definitiva, busca el uso ético de la tecnología y guía los principios básicos para el desarrollo y aplicación de ésta en beneficio de la sociedad. Este tema es importante, sobre todo a nivel educativo, y plantea la necesidad de analizar y reflexionar en base a las posibles consecuencias individuales y sociales o culturales que en un presente y en un futuro los potenciales usos de esas tecnologías pueden comportar. En relación a ello te recomendaremos también varios recursos complementarios y analizaremos la necesidad de contar o no con un código ético en torno al uso de la UBR. Crear conciencia mediante la formación y la capacitación en torno a los beneficios y riesgos de las herramientas tecnológicas, incluida como no la UBR, debería ser uno de los ejes paralelos principales a la hora de abordar su uso en educación, por lo que creemos esencial trabajar también este tipo de aspectos en el curso. ¿Estás preparado para la reflexión? Consulta los diferentes recursos complementarios que te ofrecemos en la plataforma del curso sobre este último apartado de ideas clave. Te animamos también a que intentes llevar a cabo algunas de las actividades que en base a éstos te propondremos y que consideramos que te ayudarán a enriquecer tu proceso de aprendizaje. Recuerda compartir tus aportaciones mediante el hashtag VRMOOC en las diferentes redes sociales del curso, así como consultar las aportaciones realizadas por tus compañeros. Vamos allá, nos vemos en el siguiente vídeo.